Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu profesor del canal Master Minion desde Metal Slug Defense Bueno, para los veteranos en el mundo de las consolas evidentemente conoceréis Metal Slug Que básicamente pues eso era un jueguecito que había, que era de la Neo Geo, que bueno de Capcom creo que era realmente Que básicamente bueno pues todos los que hemos utilizado en algún momento dado el MAME32 lo hemos jugado, vale Básicamente llevabas a una serie de héroes que de alguna forma intervenían dentro de una guerra Que se desarrollaba contra un tirano que bueno pues llegaba en un momento dado a utilizar hasta incluso alienígenas para que le ayudaran Y todo esto evidentemente salía mal como suele pasar Entonces han creado este jueguecito gratuito, vale, que lo tenéis en Steam Que básicamente pues es un clicker, entre comillas, vale, en el que vamos a tener que ir haciendo determinadas pantallas En las que vamos a tener que ir utilizando una serie de puntos con los que ir consiguiendo tropas Y con esas tropas conseguir vencer a un enemigo que utiliza la IA, vale A partir de esas pantallas luego pues a partir de mejorando nuestras tropas, etc, etc Entonces vamos a echarle un objeto a ver que os parece Creo que el juego no está hecho como tal dentro de lo que sería el universo de Metal Slug Sino que lo han sacado aparte y de hecho lo que vamos a llevar van a ser a los soldados No vamos a llevar a los héroes que iban en contra de estos soldados Pero bueno, vamos a verlo un poquito, a ver que tal Vamos a hacer click y vamos a ver que tenemos por aquí Bueno, recompensa por ingresar a jugar, me han dado 2000 créditos, vale El juego evidentemente, por si no lo habéis pillado todavía, es un juego que está pensado para ser un juego móvil, vale Pero bueno, pues es un poquito de esto Vamos a verlo, que tenemos por aquí, tenemos las misiones, tenemos luego después también las opciones Entre opciones tenemos simplemente lo que son las mejoras, vale Podríamos mejorar unidades, ahora mismo tengo por ejemplo estas unidades Me costaría mejorar las 200 créditos, que las vamos a mejorar 320 pues sigue mejorando, sigue mejorando, sigue mejorando, vale Level 7 me parece bien, vale Y luego después ya, bueno, pues por aquí nos iremos encontrando con todo este tipo de cosas Mi rey Júpiter, etc Vamos a tener un montón de unidades, o sea que lo vais a ver dentro de poco Vamos a meternos mejoras de la base Esto ya lo subí, nivel de ataque 2 Nivel de la base 2 Nivel de velocidad de desarrollo 2 Nivel de langar 2, vale Todo esto son cositas que subí el otro día Pero bueno, vamos a darle, vamos a ver como se juega una partidita Vamos a ir a misiones y bueno, pues tenemos aquí lo que es el mapa del mundo De momento juego el tutorial nada más, o sea que no llegue a hacer gran cosa Tenemos por aquí la pantalla 1 y la pantalla 2 Hacer las pantallas, por lo que veo, cuesta munición, ¿no? Por lo que me está dando un poco la seña Que serían 5 de, lo que sería energía en otro juego, ¿vale? Que serían estos 110 que tenemos Esta ya la he pasado, ¿vale? Y me han dado pues una, la he rescatado a uno de los soldados, digamos entre comillas Que te encuentras La voy a hacer de nuevo simplemente para que lo veáis, ¿vale? Porque es nivel fácil Y gastar 5 de energía, la verdad que me da un poco igual Pero bueno, para que veáis un poquito como va esto Tiene el funcionamiento del juego antiguo, ¿vale? O sea, es todo exactamente igual Se va generando este AP Y a partir del AP puede irse sacando unidades Estas unidades luego después Hace clic sobre ella Y va haciendo sus ataques, ¿vale? Vale, ya tenemos este por aquí Vamos a sacar a esta mujer para que vaya un poquito más rápido Y ya estaría Lo veis que ha sido muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo No tenemos más Venga Hemos rescatado al prisionero Y nada, pues básicamente nos han dado el grado máximo Grado A Vamos por la segunda pantalla A ver que nos encontramos Esto sigue siendo fácil Tenemos que esperar a que se genere el AP De un máximo de 150 Y a partir de aquí empezar a soltar unidades, ¿vale? Vamos a soltar esto a la primera En cuanto tengamos 40 le damos a la señora Para que genere munición más rápido Bueno, esto hubiera sido más fácil hacerlo así Me he equivocado un poco de botón Pero bueno, no pasa nada Vamos a mandar también a este Ya está No me hacen falta ni siquiera me utilizar a la Bueno, a la chica que normalmente lo que hace es que te va dando las recompensas No hemos rescatado al prisionero ¿Vale? Aparece aquí como prisoner rescue Y aparece encarcelado Nueva etapa en el mapa Vamos a verlo ¿Veis? Aquí aparece como bandera blanca Pero no aparece lo del rescate Voy a hacerla de nuevo, ¿vale? A ver si es que hay que hacer algo especial para poder rescatarlo ¿Qué puede ser? Escucha, comenzar Vamos a ello Vamos a sacar esta vez Lo vamos a hacer simplemente sacando a uno Cuando tengamos esto ¿Vale? Así vamos Así vamos Granadazo que te crió Y aquí nos ha salido una trinchera Vale, ahora sí hemos rescatado Lo habéis visto que ha salido ahí El prisionero Así que perfecto Ya está Es simplemente cuestión de esperar un poco Con eso pues se ve que ya sale ¿Veis? Ya aparece aquí el prisionero rescatado Y eso nos da más recompensas Lo cual nos interesa Bueno, vamos a ir a por el stage 3 Vamos a ver que nos encontramos por aquí Se ve que es la misma estética que el juego del Metal Slug Normal, o sea que En ese sentido no engañan Vale, ahora sí tenemos aquí la base del enemigo La tenemos bastante cerquita Y ojito Ojito con esto Que ahora hay un tanque Y el tanque parece que nos falla una Me gustaría lanzar al menos un granadazo Sería bastante feliz solo con esto Vale, granadazo Granadazo No me ha dado tiempo Vale, a ver Ahí estamos Vale, esta pantalla por lo que parece está pensada Para que la empleemos de esta manera Podrían dejar de reventarme Ahí Vale, ahora sí Creo que ya vamos a poder empezar a avanzar Vale La pantalla está por lo que parece está pensada Para joder O sea, completamente No puedo creer otra cosa Vale, porque ahora ya sí que lo reventamos fácil Pero ha costado, eh Ha costado No pensé que Aparte que estaba sacando justo Cada vez el El dicho Cada vez que me Que me iba a nadar Vale, nueva etapa en el mapa Pero vamos a repetir Bueno, he conseguido realmente Al presionario O sea que Puedo continuar Vamos a continuar con la siguiente Entonces Deberíamos concentrarnos a lo mejor En ir mejorando ya El equipamiento Porque Veo que también va a ser algo Importante Vamos a ver si podemos meter la mejora Y Vamos a ello Y esto es lo que parece un boss Vale, yo creo que no lo vamos a hacer fácil Vale, perfecto Pues va un poco como si fuera el juego original Porque Creo recordar que De hecho el primer boss era este Vale, tenemos que rescatar a otro prisionero Área 1 hacia el sudeste Conquistada Vale Tutorial completo Y disfruta el resto de Metal Slug Defense Ahora puedes usar la tienda Vale, ahora puedes editar la tropa Ahora puedes usar el VS Punto de ataque restaurados al máximo Ha sostenido una nueva unidad Ha aparecido una nueva etapa en el mapa Habría actividad al liberar un prisionero Y Tenemos por aquí Habilidad de los personajes Se desbloquea una habilidad de personaje Después de haber liberado Todos los prisioneros de una etapa Sus efectos se incrementarán Con el número de prisioneros Vale Bastante bien Me falta por aquí Por rescatar uno Vale Si liberas a todos los prisioneros de guerra La cantidad de AP Subirá mucho en combate Pues entonces Vamos a Vamos a mirar un poquito En la tienda Eso sí Tenemos ítems Que podemos comprar por Medallas Vale Desbloqueo Radar Radar por 5 Realmente estas cosas No sé para qué me pueden servir Así que de momento No quiero gastar en ello Y tenemos por aquí El PMS Que tampoco es exactamente Supongo que será dinero ¿No? Algo así O sea por 75 de reputación Te dan 20.000 de estos Ya me está diciendo Que entonces la reputación esa Va a ser carete Paquete de King of Fighters Paquete de volumen 1 Incluye los personajes favoritos De los King of Fighters Bueno Ok Y esto ¿Esto cómo se compra? En un momento dado Detalles Vale Te enseñan por aquí Los distintos personajes Gorodaymon Yori Yagami Mature Vice Vale O Vice Mejor dicho ¿Y cuánto cuesta comprar esto? Vale Esto es un DLC Aparte Ok Pues no me interesa Muchas gracias Ejército normal Bueno Pues esto básicamente Es contenido de juego De pago Venga Vamos a ver las misiones Misión Modo de juego En el cual debes completar Condiciones específicas Completalas Que tendrás recompensas Como medallas Y puntos PMS Que no sé exactamente Que son Vale Tendremos aquí la misión 1 Vamos a intentar hacerla A ver que tal Misión 1 Estudio la base enemiga En menos de 90 segundos Y con esto me van a dar AP Vale Venga Vamos a probarlo entonces A ver que tal Misión Start Vale Esto lo tengo al máximo O sea que Realmente podemos tirar Con esto Vamos a ver por aquí Cuidado Cuidado porque por aquí Claro Los que me están saliendo Como enemigos Como son los Cazondos Son Los enemigos Habituales Del juego Vale Vamos a ello Saca más Me están avanzando Lo cual no me está gustando Vale Perfecto Vamos a ello Avanzar Vamos a darle Vamos a darle Creo que estamos Dentro de tiempo Vale Misión completada Creo que la he hecho En menos de 90 segundos Estoy la base enemiga Vale Perfecto Lo hemos hecho Y 1000 Vale Perfecto Perfecto Y con esto Bueno Pues desbloquearíamos La segunda Vale No me quería meter aquí Porque quiero ver Dentro de esto Lo del vs Que es exactamente Vale Es un modo Versus O sea que Podemos jugar Contra un amigo Y todo eso Me parece interesante Eso Y dentro de las misiones Vale Tenemos aquí El área nueva Esta Donde tenemos ya Todas estas Nuevas misiones Estoy viendo por aquí Que aparece Vale Todos los Que tenemos que Rescatar Vamos a intentar Dejarnos rescatados De esta zona Al que nos faltaba Vale Porque había uno Que Este Creo que no lo teníamos Todos O si Vale Este es el del boss Y efectivamente Aquí tenemos que rescatar a dos Así que vamos a intentar Hacerlo Venga Vamos a ello Lo que no sé es exactamente Donde le tendremos que dar Para que Para que podamos sacarlo Vale Vamos a ir pegando por aquí Ahora Por aquí han caído Cosas Pero No estoy viendo Exactamente Donde Podría estar El coleguita Bueno Bueno Lo hemos destruido Pero yo creo que no Rescataba a los dos Que me interesaban ¿Veis? El otro sigue Sigue sin rescatar Pues no sé exactamente Que es lo que hay que hacer A lo mejor va por tiempo O algo por el estilo Voy a intentar una vez más Vamos a intentar sacar Alguna de De las Bicharracas Estas ¿Vale? Vamos a ver A ver si con eso Conseguimos hacer algo Ok Vamos a sacar uno de estos Esperamos por aquí Petardaco Vale Ahora sí ha salido uno Más por aquí ¿No? Hemos rescatado a uno Ahora Vale, 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 vale O sea que lo tienes que hacer Como varias veces Debe ser O algo por el estilo O a lo mejor Que le tengas que dar Antes de determinado tiempo Vale Área uno De bloqueada Me han dado A Marquius Denis ¿Vale? Por liberar a todos Los personajes de guerra ¿Vale? Ya veis que aparece aquí Y se supone que me han dado Al tío este A Marquius Denis Rosy ¿Vale? Ok Entonces ya a partir de aquí Ya sí que podemos seleccionar Otro área De aquí ya lo tenemos Todo completo Así que podríamos ir Por ejemplo Pues aquí A esta primera misión Por verla Simplemente Vamos a echarle un vistazo Rápido Yo digo que este tipo De vídeos De los que simplemente Vamos a probar algo Si el juego permite Verlo rápido Prefiero verlo rápido Ok Vamos a echarle un vistazo Uff Esto me va a doler Si Esto definitivamente Me va a doler Vale Vamos a ver si le puedo dar a este Vamos a lanzar De ahí Posiciones Vale No son inmortales Cuando salen Lo cual es una Puta ella Vale No se intenta sacar Por aquí Toda la gente Jude Porque ha muerto el primero Tío Bueno Vamos a meter aquí Un robotaco Guay Vale Bastante bien el robot El robot No se va a meter hasta la cocina Por lo que estoy viendo Vale Bastante guay Venga Vamos para adelante Voy a ir tirando por aquí Granada Por si acaso Encontráramos algo Que no aparece De momento Vamos a ello Ojo que ha salido aquí Otro amigo Esperamos que está Donde Donde Vale Bastante bien Bastante bien Hemos conseguido munición Y luego de esta parte Hemos conseguido también Un poquito más de AP Vale Perfecto No estamos mejorando unidades Ni nada Estamos simplemente viéndolo Y como veis aparece El indicativo De que Hemos conseguido Simplemente lo que es la Lo que es la bandera O sea Hemos conseguido la pantalla Pero no hemos conseguido nada más Bueno Aquí os presento Lo que es Metal Slug Defense Ya veis que A partir de aquí Pues Os podéis volver un poquito Loquetes Haciendo cosas Porque evidentemente Bueno Tenemos ya por aquí Los temas estos de tropa Y tal Tenemos ahora mismo Por aquí Hechas unas tantas cositas A seleccionar A pesca que se haya tenido Vale Bueno Creo que podemos seleccionar Este hombre entonces Y ponerlo por aquí Vamos a llevarnos también esto Ah vale Vale No hace falta O sea Realmente esto lo ponemos aquí Y esto es lo que nos vamos a ir llevando O sea Por orden Digamos De lo que yo quiero que vaya saliendo Entonces A lo mejor puedo cambiar esto por esto Y probarlo A ver Vamos a verlo un segundo ¿Vale? Porque es como Un poco el orden de De las cartas Igual que cuando utilizamos las cartas En En cualquier otro juego O en Yo que sé Battle Royale Por ejemplo Entonces Ahora me sale la segunda esta Por un precio de 60 Vamos a verlo Y vamos a intentar sacar este hombre A ver que tal funciona Ok Uno fuera Vamos a por los 60 rápido Vale Vale Efectivamente Funciona bien Vamos a hacer que saca más rápido Vale Bastante bien Bastante bien Mucho mejor que antes ¿Dónde va a parar? Llevar a este hombre Es un buen seguro Vale Hemos rescatado a otro Vale Vamos a mandar el El bichar ramen A ver que tal Vale Vale Este se nos ha acojonado Vamos Esto debería de caer ya Vale Bastante bien Bastante bien Bueno Me gusta Me gusta Está bien A ver No es a lo mejor un juego Al que le vayas a dedicar mucho tiempo Creo yo Porque Una vez que lo has visto Un par de veces De alguna manera Yo creo que ya está visto Vale O sea No tiene mucho más Pero Me resulta interesante Por lo menos yo que sé Si esto por ejemplo Que lo tenéis en versión móvil Vale Lo podéis descargar Os gusta Este tipo de juego Para un momento dado Vale Echarle una partida Pues ahí lo tenéis Así que Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Chao Chao Chao